En un gesto de solidaridad y esperanza, nace Tejiendo Sonrisas, un programa que transforma donaciones de cabello en sonrisas para quienes más lo necesitan. Hola, soy Vanessa Girini, y estoy aquí porque creo en el poder de compartir. Hola, soy Diana Sánchez, y cada sonrisa cuenta en esta batalla. A través de Tejiendo Sonrisas, he visto cómo una donación puede iluminar el camino de alguien a través del tratamiento del cáncer. Cada mechón de cabello donado es un hilo de esperanza tejido con mucho amor y dedicación. Únete a la comunidad de Tejiendo Sonrisas. Tu cabello puede cambiar vidas. Tu cabello puede traer alegría a los que batallan esta enfermedad. Esto es parte del trabajo de Tejiendo Sonrisas. La donación de cabello es parte también de este proceso de mejora. No saben lo bien que se puede sentir una persona nuevamente al verse el espejo con cabello. Tu apoyo puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Cuidado. 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 La jugación de el histor Simmons Grimander E mentora.